hola chicos de games and more aquí estamos ya próximos a empezar una un nuevo nintendo direct así es que nos vamos a empezar a acomodar a ubicar solo faltan cinco minutos para este direct vamos a empezar ya a instalar y aprender las cosas para que vayamos viendo que nos depara nintendo en este nuevo direct de 40 minutos de duración yo creo que van a ser muchas noticias muchas cosas nuevas cosas que ya hemos visto delante como seguro que van a mostrar más de louis mansión 3 de links awakening que más de pokémon seguro que van a mostrar mucho de pokémon y van a digamos a contarnos cosas nuevas tal vez puede que por ahí haya noticias también del nuevo personaje para el smash bros ultimate así que hay mucho 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 por ver así es que nada yo estoy instalando las cosas preparándome para este directo vamos a poner acá entonces nintendo ustedes que esperan para este direct yo creo que van a ver varias cosas interesantes seguro que nos van a sorprender con una noticia como se acostumbra nintendo de último minuto que va a dejar la bomba vamos a ver acá como estamos nintendo directa listo ahí estamos listo faltan tres minutos y 44 segundos ya estamos en vivo esperando para que empiece esto que nos deparará que nos deparará por ahí han habido rumores en en las distintas redes sociales donde han habido apariciones de comentarios de gente relacionada con monolith soft por lo tanto puede que tengamos alguna algún indicio alguna cosita nueva de parte de ellos no estaría nada 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 de mal un nuevo seno late chronicles o quizás que otra sorpresa la verdad es que nintendo costumbra a sorprendernos en el último minuto y bueno ya tuvimos hace poco un indie un directo enfocado en los indie así es que no claramente no creo que que abarquen esa área por lo tanto ya estamos como un poco desligados de eso así es que ahora viene todo lo que lo relacionado con triple a juegos directamente de nintendo sería impresionante impresionante ver un nuevo f 0 qué tal estoy especulando un nuevo f 0 un nuevo y sabes que uno de mis sueños digamos es ver un nuevo mario kart para la switch ya que mario kart 8 del axe a pesar de que uno de los juegos más vendidos que hay dentro de la consola viene siendo digamos un remaster un remake o un port digamos de lo que fue la versión de wii uu así que sería bueno un mario kart exclusivo de switch tal vez un nuevo donkey kong un starfox como andarían con un starfox no sé hay tantas sagas tantas cosas nuevas quizás qué les parece un nuevo no sé un perfect dark ya que han estado tan tan amenas estas esta interacción y esta amistad que se está formando con microsoft estas buenas relaciones que hay entre ellos no estaría nada de mal de repente un rare replay para el switch estaría pero genial que haría pero como anillo al dedo para para tener en su hecho el radio replay con los títulos que ya eran de nintendo antes como blast corp perfect dark killer instinct y tener todos esos títulos de vuelta en casa digamos en nintendo así que nada ya queda menos tiempo vamos a empezar a prepararme yo acá abajo ustedes tengo un frío guard con todo preparado para llegar y servir así que ya tenemos acá el vaso chopero vamos a abrir la infaltable cervecita para acompañar este directo de nintendo lo que me gusta de nintendo es que te da estos anuncios un par de días antes no más entonces no te deja ahí en ascuas mucho tiempo así es que nada queda menos tiempo estoy ansioso ya quiero ver que lo van a anunciar van a nintendo ha tenido un tremendo año con nintendo switch estos últimos dos años nos han bombardeado con juegos nos han bombardeado con exclusivos con remake y relanzamientos de títulos que no tenía antes la consola de la familia nintendo así es que nada estoy súper ahí ansioso llegamos a esperar que es lo que nos van a anunciar nintendo ya sólo queda poco tiempo seis cinco cuatro tres dos uno y empezamos 18 perdón no cambié el el audio lo tenemos lo tenemos en nintendo switch chicos qué les parece ahora podemos de forma portátil increíble en todo su esplendor toma era algo que ya sabía ya sabía ya nos estábamos imaginando con los con las apariciones de algunos cases de algunas igual que rata o además de las y la v sabia no 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 El 15 de octubre, compadre Estamos en septiembre, el otro mes El próximo mes, güey El próximo mes, güey Increíble, güey Luis Mansion 3 Luis Mansion 3 Luis Mansion 3 Luis Mansion 3 se encuentra en un hotel hotel donde cada uno tiene un tema distinto como cualquier otro Le tengo unas ganas de juego, güey Le tengo unas ganas ¿Una pirámide dentro de un hotel? Luis Mansion 1 de Gamecube El 2 que se vayan al 3DS Increíble, muy bueno Como para los otros flores Bueno, hay un floreo de disco Un restaurante de pirata Tienes la idea Todo en este juego es muy bueno Los colores Su simplicidad, digamos Son juegos que son entretenidos Se mantienen entretenidos todo el rato Pasen directamente a esta nueva atracción Scream Park En este modo de partida Hay un equipo de Luigi y un equipo de Gooigi Buena Mujer de 8 player De 8 player En la misma consola, compadre La mayoría seguida En la misma consola Recreve El tiempe Esto es una mascarga Para poder usar Luigi Mansion 3 En la misma una Empa en el de los 31 de octubre Que buena Que bien El tiempe en octubre Acá está en el de los 2021 Está bien, para Halloween Vale Bien Get a load of this new free to start Kirby game, Kirby, 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 and Kirby are teaming up again to face tough bosses, we're calling it Super Kirby Clash, take up quests in town, and collectively you and your team will pick 4 jobs, that's right, get your weapons, get your gear, and get ready, some mighty tough enemies await, there are more than 100 quests, so get a look at your enemy and make sure to you have the right jobs, for the job, the key to victory is to know your role, and work as a team, and play alone, together on one console, team up via local wireless, or even play online, a company, one of the players who work with here, which means the time can connect with friends and players from all around the world, but they're more focused on each quest and then they're working on the team. THE SUPER KIRBY CLASH DECLARGE NAKOA AL TERMINO DE ESTA PRESENTACIÓN VIEJO! Jajaja Y jugar gratis, eso decía, broma Broma, gratis Esta interferencia no será olvidada Como cada personaje avanza, tendrán la oportunidad de cambiar su clase Dejando a aprender los movimientos especiales y espejos Un tremendo RPG, compadre Un tremendo RPG Todo un clásico, todo un clásico La gente que ha jugado la saga Es un pedazo, pedazo de RPG Para los amantes de RPG, algo que no se van a perder jamás Jamás El 24 de abril, del 2020 Bien Bien, bien, bien Es lo que sucedió con la crew de este dueño El Oberdin Vanished a la sea en 1803 Solo que se despegue cuatro años después En Falmouth, Inglaterra, con no signos de sobrevivientes La fe de la crew remains unknown Que buena era el arte del crew No, 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 no No, 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 no Hay tiempo que disfrute ¿Qué trae a la jabón a lo terrible de así? Hasta elatedramarla ¿Lo haría un juego de investigación? Mar Un juego de investigación Por fin estamos mostrando mal este juego La estrategia es todo si hay una esperanza de ganar Durante la batalla, puedes moverte para guardar apoyo de las ciudadanas Puedes advertencia para obtener la advertencia Seize todas las oportunidades para proteger tu ciudad en este nuevo RPG de Game Freak Y casi toda la música en el juego fue composada por Undertale creator Toby Fox Que buena, de todo y Fox El Little Town Hero va a hacer un stand en el Nintendo Switch en el 16 de octubre El 15 de octubre Puedes preloadar el juego de Nintendo eShop brevemente después de esta presentación Todavía nos están bombardeando para octubre viejo Nos pegaron un bombardazo en el... En septiembre y ahora otro bombazo en octubre Puedes finalmente confirmar el lanzamiento de Challenger Pack 3, Banjo y Kazoo ¿Cuándo? ¿Cuándo sale? Y el lanzamiento es... El 5... Hoy día... Broma Hoy día se lanza Banjo y Kazoo Estamos... Bueno, eh, bueno Estamos 4 días mañana ya El video va a comenzar a seguir con el Nintendo Direct que estás viendo ahora mismo No, broma Lo sueltan ahora viejo Ahora lo sueltan En la noche lo van a soltar Pero primero... Buenísimo weón ¿Qué van a mostrar? ¿Qué van a mostrar? ¿Qué están mostrando? Weón ¿Qué? Me está ahí Chito madre ¿Qué van a mostrar del Smash weón? El nuevo personaje... De SNK Quiero fighter Quiero fighter Te quiero fighter weón Oh, perro ¿Broma? No 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 No, ese ¿Qué pasó? Ahí sí ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿A quién van a mostrar, compadre? ¿Yori? Te cuento que van a sacar como a 3 A 3 personas que van a sacar, te apuesto Kyo Iori Y el otro no sé quién podría ser Terry, Terry Terry, weón Terry, weón Qué weón La compadre Terry Bogart, weón, al Smash Bros Terry Bogart para Smash Bros Excelente, compadre, weón No, definitivamente Puta, weón Para noviembre No, es que Este Smash Bros. último, compadre Quién se podría haber esperado a Terry Bogart De Fatal Fury en Super Smash Bros. compadre ¿Quién se podría haber esperado a Terry Bogart? Quién se podría haber esperado a Terry Bogart Quién se podría haber esperado a Terry Bogart De Fatal Fury en Super Smash Bros. compadre Excelente, compadre Excellente, compadre Excellente, compadre Es hora de despertar a la Winkfish en la Legendas de Zelda Link's Awakening, que significa que la próxima gran aventura en Nintendo Switch es más rápida. Comprasegura, güey. Comprasegura, güey. Comprasegura, güey. Con el nuevo Eso es para incentivar la compra digital. El día que el game lancha, contenido gratis y downloadable puede ser encontrado en el pack de campeones, incluyendo los itens consumables y más equipos que pueden cambiar la apariencia de los partidos. Un RPG giant se encuentra cerca. Una maravilla, güey. Dragon Quest XI S, echo de una edición definitiva el elusive age de fin de la jornada para Nintendo Switch en September 27. La billetera en septiembre, compadre, uff. Están sufriendo, güey. Están sufriendo, güey. A mi meñerita la mano grande de todo lo que se viene en este mes o nada. Y ya empezamos con Astral Chain. Fire Emblem. Tokyo Mirage Session. Lo van a sacar para Switch, güey. Buenísimo, buenísimo. Buen lanzamiento para Switch. Buen lanzamiento para Switch. Buen lanzamiento para Switch. Para toda la gente que no tuvo la oportunidad de jugar este título en la Wii U, es un tremendo lanzamiento para Switch, y llegará a la televisión de esa posibilidad, buenísimo, el 17 de enero, pues tenemos otro título manejo, bien, lo recomiendo para toda la gente que no tuvo la oportunidad de jugarlo en Wii U, lo tengo que estar recomendado, que es esto, que es esto, Boston, 2019, y todo se comienza, de nuevo, cuando el agente del FBI, Alea Davis, abre una investigación, en un caso de serial killer, también abre la puerta, a lo desconocido, la puerta que también nos vuelve a Nueva Orleans, tres años atrás, nuestra historia sigue a un agente del FBI, que va por el nombre de York, la jornada entre el pasado y el presente, va a llevar a Alea y York, en un camino de camino, Me gusta estos juegos de investigación, me gusta, no me gusta, no, está bueno, me explica todo el rato, y ahora para el shocker, el original game en la serie, va a lanzar en Nintendo eShop en Deadly Premonition Origins, brevemente después de su presentación, hoy día, hoy día está, el 1 antes de ponerlo hoy día, sí, Divinity Original Sin 2 Definitive Edition, es finalmente llegando a Nintendo Switch, check it out. Put in, little put in. Crossplay con Steam, compadre, ¿qué tal? Crossplay con PC, puedes compartir los datos de guardaos que estén en la nube, entre Steam y la Switch, que mejor, o sea, puedes continuar tu partida de forma portátil a donde vayas, llegas y sigues y continúas la partida en tu PC, al término de esta presentación. Y ahora, un mensaje de Bethesda, compadre. Hola, Nintendo fans, Pete Hines de Bethesda, en nombre de todos en iSoftware, estoy emocionado de anunciar algo realmente genial que tendremos a Nintendo Switch después de este año. Estoy seguro de que muchos de ustedes, se han lamentado por estar truces horas jugando tus juegos favoritos en Nintendo 64, bueno, este año es el 25º aniversario de Nintendo 64, una de las franquises más populares de la primera persona de fanciación de Nintendo Switch. Y para celebrar, vamos a re-releasar uno de nuestros juegos favoritos, Doom 64. Por la primera vez desde su release original en 1997, Doom 64 será oficialmente disponible en Nintendo console. Relivamos tu crusade contra los demonios en más de 30 niveles de acción. Este es un pedazo de Doom. Buenísimo. Ahora tenemos... Buenísimo. Tenemos el DOOM 1, el 2, el 3 y el DOOM 64. DOOM 64 fue released en Nintendo Switch en November 22 de este año. Excelente. Buenísimo. Buenísimo. Introducing a brand new IP from developer Hi-Res Studios, Rogue Company. Para la mayoría del mundo, Rogue Company es un rumor, pero sus operativos son el real deal. Y como uno de estos especialistas, se encuentran en Nintendo Switch en 2020. Vamos a estar pendientes de ese juego. Vamos a estar súper pendientes. Vamos a estar pendientes de ese juego. Vamos a estar súper pendientes. Aquí está. Pokémon Sword y Pokémon Shield se encuentran en la región Gala, una tierra escena, donde la gente y Pokémon trabajan juntos para un futuro prospero. Entre ellos, encuentras nuevos Pokémon y encuentras nuevas personas durante su aventura. Una compra segura. Una compra segura. Tres, tops, and bottoms. But a wide variety, including outerwear and gloves. Plus, you can change your hairstyle. Or put on a little makeup. Que viene a... There's a lot more of becoming a champion than simply honing your battle skills. You've got to work the part too. Don't you think? Second, Pokémon Camp. During your journey through the gallery gym, you can camp anytime at Pokémon Camp. While you're there, you can play with your Pokémon. And as you get to know them better, they'll also improve in battle. Additionally, in the wild area, you can visit other players' camps too. Feel free to bring along one of your Pokémon and hang out with up to three other players at the camp. We definitely recommend interacting with another player's Pokémon. Pokémon hace rato que se está... Fur. Curry on rice. Hace rato que está, digamos, en este ambiente de interactuar con otras personas, con tu Pokémon, hacer el crecimiento. Curry on rice. How your curry turns out and what type it is, ultimately depends on which berries and other ingredients you use. Not to mention the heart you put into it. There are more than 100 types. And each one you cook up will be registered in your Curry Dex. Curry Dex. The goal? To master the art of curry. Huh? What's that Pokémon doing here? And fourth, we'll introduce some new Pokémon discovered in the Gala region. First is Poltergeist. Normally, it makes a home for itself by hiding amongst tableware in hotels and restaurants. It's body is made of tea, complete with its own aroma and flavor. It may even allow a trusting trainer to taste its tea. This ghost type Pokémon also has a special ability called weak armor. Next, another new Pokémon called Cramorant. This flying and water type Pokémon has one huge appetite. It will swallow anything it can fit in its mouth. When it uses surf or dive during battle, watch as it rises from the water along with the catch in its mouth. If it takes damage on this thing, it will retaliate by spitting out its catch at the attacker. This is Cramorant's exclusive new ability, Gulp Missile. And that's all we have to share with you today. Pokémon Sword and Pokémon Shield will launch on Nintendo Switch November 15. 15 November. We already had the date. We already had the date. We already had the date. Good. 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 Juegos de Super weón Juegos de Super WOOOOOO Super Famicom de Nintendo Switch Online Super Famicom de発売された 様々as cartas de Nintendo Switch Online Excelente compadre Juegos de Super Ni... Oh que hermoso weón Juegos de Super Nintendo weón No dinheiro Joycon de W Superman Funcionar Hey Great Oh que beast Que clássico Máqu dodos機 empowerment Super Metroid Super Metroid 20な gaatête 07.6 LM ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, güey! ¡Hermoso, güey! ¡Hermoso, güey! ¡Oh, madre, f***, güey! ¡Oh, madre, f***, güey! ¡Super Famicom! ¡Nintendo Switch Online専用の プロコントローラーも 発売いたします 充電はプロコントローラーのように USBケーブルで行います このコントローラーは Nintendo Switch Online 加入者限定商品として 販売いたします 詳しい情報は ウェブサイトでご確認ください 当時と同じコントローラーで遊んでみるのは いかがでしょうか 引き続きNintendo Switchの ヘッドラインです マンクラス このゲームのチベースを ウェブサイトで見ない お見つけします いくつかの企業のコントローラー と同じコントローラー ゲーム担当だした アボタンのコントローラー 状況に関するの エアワーのノエリア が当時など トラー企業のチベース 参加して 超多の優位 誰にも こう思うんだ サバスのチベース Buenísimo. Buena. Buenísimo, buena. Buenísimo. 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 Bueno, este juego realmente han hecho tremendo trabajo con Tetris en este juego y este juego. Mira, vamos a hacer un formato físico el juego, güey. Muy buena actualización. Mario & Sonic are ready to kick it old school in Tokyo. Este juego se ve bien, güey. Mario & Sonic en los Olimpiados Games ha convertido una tradición de su propia. Esta vez, hay más de 20 eventos, incluyendo el 100 meter, karate, fútbol, skateboarding, rugby 7s, sport climbing, badminton, gymnastics, surfing, and you know what, there's more where that came from. Check out these 10 retro style events, each one rocking some sweet 2D style graphics. Muy buena esa, muy buena. They're all new, all retro, and very refreshing to play. On top of that, there are new minigames, unlockable characters, and a story mode in which Mario, Sonic, Bowser, and Dr. Eggman must escape from a game based on the Olympic Games Tokyo 1964. Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 will go for the gold on November 8th. 8 November. Buena. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? The next Daemon X Machina demo will be better sooner than you think. Ahead of the game's release next week, the three demo version Daemon X Machina prologue demo will be available for download after this presentation. No. Buena. 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 Vamos a jugar el prologue. Bien. Bien. Vamos a hacer este juego para mi, este juego para seguro. Bueno si, la verdad es que en septiembre, y todo lo que se viene para su. Tenemos puras joyitas Pura joyitas Que bien, este juego va a ser bueno Joyita, 3 de septiembre Ahora, no falta nada Star Wars Star Wars ¿Cuál? Jedi Knight 2 Buena Buena Ha, buenísimo Septiembre, buen Tengo nuevos detalles en algunos juegos de nuevo A ver Increíle Buenísimo Ya hay rumores de este juego Hay rumores de que iban a sacar Assassin's Creed Rogue y Black Flag El Black Flag Club El Black Flag Club El Black Flag Club Tiene la participación de los juegos de lanzamiento en Nintendo Switch Y hay más de jugar en el horizonte Crossplay Con otras consolas Nos dijeron con cual Que más Que más Uh, perrito Y esa carrera Just Dance 2020 Bien Clásico ya en Nintendo Que más Yo nunca he probado una vez Y no me llama mucho la atención Es entretenido El Nino El Nino Kuni Compadre Compra Segura también NBA Lootbox 2020 2020 Call of Chulp 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 The Outer Wars Oye Increíble 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 Van sacar The Outer Wars Para Switch Devil May Cry 2 Compadre Buenísimo Ya tenemos el 1 Van a sacar el 2 Vamos Se han empezado a lanzar Con los Devil May Cry 2 Switch Van a sacar la sala completa Acuérdate Buenísimo Animal Crossing A ver Que van a mostrar A ver Que van a mostrar De Animal Crossing Llevamos 37 minutos chicos Faltan 3 minutos No, faltan más todavía Yo empecé a grabar de antes Bienvenidos a la vida Thank you for choosing the Deserted Island Getaway Package A laid back, relaxing time in a haven of nature awaits For you and the other folks participating in the Getaway Package The times come to get into the group of Deserted Island Life It may be a deserted island, but the Resident Services Building at its center Is here to support your needs, so there's nothing to worry about For starters, we'll provide you with a tent Please select the spot where you'd like it set up Oh, and there's something else We'd like to offer you an original Nook Inc. Nook Phone It comes pre-installed with a variety of apps for all your Deserted Island needs Including recipes for crafting tools and furniture Let's start by crafting an axe We're going to need some materials Like branches And stones Then we'll head to Resident Services and use the workbench Nicely done You can use the tools you craft to acquire new materials Like this And with those, you can craft more items Feel free to place furniture inside Or outside You can fine tune the arrangement so that the decor expresses your style And you can fully enjoy the Deserted Island Life Let's head back to Resident Services Here we sell tools and furniture We also buy your unwanted items Including any weeds you remove As part of our island clean-up plan In addition to the usual in-game currency bells You can also earn Nook Miles through the Nook Mileage program You can exchange your miles for special items and recipes You'll learn miles through a host of activities on the island So be sure to take advantage of this program There are many ways to experience the joys of life On a deserted island Go fishing Me refiero a gastar minutos Mostrando cosas que Que Tend to flowers Cultivar flores And pick them to make a garland Bicho Obtener cosas de los árboles Thanks to crafting Even weeds have their uses A vaulting pole makes it easy to quickly cross a river A nutritious snack Will help you shovel up a tree in no time Plant it somewhere else to change things up In that corner of the island The scenery changes with the time and weather There will be sunshine Cloudy days Rainfall And they're not waiting to shake the trees Depending on the time of day and the season You'll encounter different creatures to catch too This game is ambitious Sociable types who live together on the same island Can play simultaneously Up to four players at a time on one system We hope you enjoy living together And working together in the same space With a local wireless or internet connection You can travel to another player's island For a total of eight players in one visit The whole scene feels meant to be It's OK Acevedadavante and make it a lasting memory How's deserted island-like looking What we've shown you here today Is truly just the beginning There's so much more waiting to be discovered So many activities animales que se encuentran, y más, llamando a ustedes de la isla. No podemos esperar a ustedes experimentar el Nook Inc. Deserted Island Getaway Package. 20 de marzo del 2020. Este es el compro seguro también para mí. A mí me gustan mucho los animales, lo sé. Sí, claro, por supuesto. El último anuncio, que no muestran, que no muestran. Xenoblade. Xenoblade Chronicles. Xenoblade. Xenoblade Chronicles. Xenoblade. Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles. El 3. El remaster del 1. El remaster del 1. ¡Qué pedazo de juego! ¡Qué pedazo de juego! Xenoblade Chronicles. ¿Ves a querer cambiarlo? ¿Eh? ¿El futuro? Definitive Edition. ¡Pedazo de juego! Definitive Edition. Pero el 1, compadre, es un pedazo de juego Ahí está, un buen soft Es un muy, muy, pero muy buen juego Creo que va a ser una buena oportunidad para rejugarlo La demostración de Banjo y Kazooie empieza en breve Buenísimo Y del término final de lo que fue este Nintendo Direct Real, realmente un Nintendo Direct para aplaudir Bravo Bravo por Nintendo, bravo Pedazo de presentación, 40 minutos llenos de información Como está acostumbrado ya Nintendo este último tiempo Que te lanza uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro Realmente un Direct lleno de noticias, digamos, favorables Nos acaban de mostrar cómo funciona Banjo y Kazooie Nos mostraron, digamos, la información con respecto al próximo personaje que se viene para Smash Que viene siendo Terry Bogart Nos acaban de anunciar de que se vienen más personajes en desarrollo Aparte de los que ya estaban anunciados desde antes Todavía queda uno más por revelar de este primer pack, digamos, de cinco personajes nuevos El cuarto viene siendo Terry Bogart, nos falta un quinto todavía Y ya nos revelaron que vienen más para adelante Así que las sorpresas con Smash Bros Ultimate tienen para rato Tenemos ya anuncios muy buenos para la Switch Anunciaron, es que fue mucha información Podemos revisar después el Direct, lo vamos a comentar en próximos videos Pero fue un Direct que me gustó completamente Muy buena información Logramos ya, pues sí Voy a poner pausa esto Voy a dejar eso como música de fondo Logramos ver videos O sea, la gran noticia de que se incluyen por fin los títulos de Super Nintendo Para los suscriptores de Nintendo Switch Online Eso fue una tremenda sorpresa también Y bienvenida porque los títulos, los primeros 20 títulos que van a agregar Van a estar buenísimos Y eso a partir de hoy Bueno, en unas horas más, digamos Así que vamos a tener habilitados ya títulos de Super Nintendo Muy buenos, muy bien, muy bien, muy bien Bienvenido Super Nintendo es una tremenda y gran consola Así que vamos a tener muy, pero muy buenos títulos ahí Disponibles para los que somos suscriptores de Nintendo Switch Online ¿Qué más? Fueron muchas noticias Fueron muchas noticias El relanzamiento de lo que es el Xenoblade Chronicles 1 Que salió en Wii Lo vamos a ordenar en la Definitive Edition para Switch Claramente van a estar con gráficos mejorados En HD, en Full HD, etc Es un juego muy, muy, pero muy bueno El inicio de la saga Xenoblade Para los que no han tenido la oportunidad de jugarlo Háganlo De verdad, el juego vale de la pena todo el rato ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a revisar todo este Direct nuevamente En otros videos lo vamos a ir comentando Y espero que les haya gustado A mí me encantó Me dejó muy conforme Fueron 40 minutos lleno de información Más los otros casi 30 minutos de información del Smash Con respecto al personaje nuevo, al DLC A Banjo Kazooie Y... Y nada Es un tremendo año para Nintendo Tremendo, tremendo año Nos están bombardeando con juegos Es fácil darse cuenta de eso Porque no alcanzamos ni a terminar uno Y ya sale otro No alcanzamos ni a terminar ese Y se viene otro Y se viene otro Y así es como septiembre y octubre Nos tienen bombardeados con noticias Todavía vienen juegos para noviembre Todavía no se acaba el año Así es que realmente Para los usuarios de Nintendo Es un tremendo, tremendo año Para los que somos fans Y usuarios de una Nintendo Switch Así es que espero que les haya gustado Chicos, este video De reacciones al Direct Y nada pues chicos Nos vemos en un próximo video En un próximo... En un próximo unboxing En un próximo... En un próximo... Review En un próximo gameplay Síganos en todas nuestras redes sociales Estén atentos a concursos que se vienen también En Youtube Atentos a nuestros podcasts Que están cada día mejor Y más entretenidos y lúdicos Así es que chicos Les dejo un tremendo, tremendo abrazo Nos vemos en una próxima oportunidad Yo soy Cadáver Y un abrazo acá A todos nuestros seguidores De Games and More Chao chicos Nos vemos Adiós, 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 adiós Adiós Abiós, adiós, adiós, adiós a mi構